Pensamos, no sé por qué, en la crítica, si lo ubicáramos en el reino animal, como una especie de rinoceronte, blindado por todos lados. Hernán Bravo Varela cuestiona desde la primera línea de malversaciones a aquellas personas que escriben de poesía y terminan siendo más líricos que los propios poetas. Esto lo sigue desarrollando a través de pequeños ensayos divididos en cuatro secciones. Creo que entre menos líricos o menos poéticos seamos a la hora de abordar nuestras reflexiones sobre determinada obra poética o determinado autor, tendremos resultados inmejorables. Salirnos de la atmósfera lírica y tratar de observar ese curioso objeto hecho de palabras llamado poema desde una perspectiva completamente distinta, desde una relatoría y desde un aparato de ideas completamente distinto. No quiero decir que se olvide la poesía, al contrario, pero se conmemora mejor gracias a la peripecia argumentativa del ensayo. Rubén Bonifaz Nuño, Francisco Hernández, David Huerta, Emily Dickinson, Oscar Wilde, T.C. Eliot son vistos desde el ojo del poeta Hernán Bravo, quien asegura que los ensayos son una conversación entre todos ellos, incluyendo al crítico que los leyó. La crítica no es la buscada objetivación de una lectura. Pone sobre la mesa más bien, y con mucho énfasis y mucha claridad, las pasiones, los encontronazos, las guerras sucias, los intereses y desintereses, las filias y las fobias, de un lector que, fuera de la arena del texto, también vive, respira, odia, ama, escribe, se fatiga, duerme sus horas y tiene determinadas pasiones por cultivar. Si un crítico es un lector total, ¿por qué no también podríamos pensarlo como una especie de espectador, de oidor, de audiencia total? O sea, en esa inquietud, el crítico debe tener cifrados todos los intereses que se alimenten y se comuniquen con su manera tan peculiar de leer. La crítica debería ser entendida, pues, como una autobiografía oblicua del crítico. A través de los autores y de las obras que elige, está narrándose a sí mismo también. Está contándose y está confesándose también ese propio lector. ¡Suscríbete al canal!